El sepeleo del taxista Keiner Carrillo, que se desarrolló la tarde de este lunes, estuvo transcurrido de un gran número de taxistas y mototaxista. Esta persona que dejó tres hijos menores de edad en el 2018 pagó una condena por el delito de hurto calificado. El asesinato del joven de 24 años está siendo investigado por las autoridades, toda vez que no descartan que el crimen se deba a un ajuste de cuenta. Puesto que el taxista Keiner Carrillo Carvajalino pagó una condena de un año y seis meses de prisión por el delito de hurto calificado emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de conocimientos de Valledupar. De acuerdo al ente investigador, Carrillo para el año 2018 participó junto con otra persona en un hurto registrado en el barrio El Amparo de Valledupar. En su huida les encontraron las pertenencias hurtadas como dinero en efectivo, celular y otros elementos de valor, indicó el ente acusador. Carrillo Carvajalino además está supuestamente inmerso en un hurto en el que murió el técnico de refrigeración Edwin Sierra Argote, hecho ocurrido el 20 de mayo del 2018. Por este caso fue capturado Jonathan Ospino Mendoza y José Luis Batista Palomino, quienes se encuentran recluidos en un centro carcelario de la ciudad. Durante el proceso Jonathan Ospino en un interrogatorio aceptó que participó en el hecho, pero señaló que José Luis Batista era inocente y que sus cómplices eran Luis Ángel Bejarano Torres alias Lucho, Keiner Orozco y Keiner Carrillo Carvajalino, el taxista ahora asesinado. Sin embargo, los mencionados solo se quedaron entre los papeles surgidos en el marco del proceso judicial, puesto que solamente fueron condenados a 48 años y 6 meses de prisión Jonathan Ospino Mendoza y José Luis Batista.